hola amigos bienvenidos una vez más a los podcast de pasión ciclismo hoy les traemos la previa de los favoritos y los colombianos que estarán en el criterium de dauphiné un dauphiné plagado de estrellas y con casi todos los favoritos a ganar el tour el dauphiné es esa carrera de preparación para medir fuerzas de cara a julio todos se quieren ver fuertes pero tampoco quieren mostrar todas sus cartas además en los últimos siete años cinco de los ganadores fueron a pararse al escalón más alto del podio en los campos elicios una vez bradley wiggins tres veces frum y una vez más garen thomas los tres hombres del team sky lo que parece ser más es que si gana la carrera y córrense en sky o ineos tienes todas las opciones de ganar el tour pero sólo si eres de ese equipo así que iniciamos con los favoritos y el principal de ellos es christopher frum el británico ha tenido un año alejado del foco de la prensa ha corrido en cuatro carreras por etapas y no ha figurado en ninguna su objetivo principal es ganar su quinto tour y se ha enfocado exclusivamente para eso pronto veremos cómo está su forma además trae un equipazo sin dudas el más fuerte de la carrera para respaldarlo en todos los terrenos nairo quintana llega con una nube de insuertidumbre sobre sí mismo con inestabilidad dentro del equipo resistido hasta más no poder por la prensa y aficionados españoles que no le quieren más en el equipo con rumores de cambios el que más opción tiene es un conjunto pro continental francés no es la mejor situación para medirse frente a sus rivales pero es lo que le toca pareciera que para que le den el equipo que él quiere en julio deberá exprimirse al máximo ahora en dauphine para demostrar que sí puede y tiene con qué algo que a fin de cuentas no es la mejor idea ya que las balas que gaste ahora le harán falta más adelante jacob fugulsan puede ser el ciclista más en forma que llega a esta carrera con victorias en andalucía tirreno adrático y la lieja bastonia lieja además de gran cantidad de podios en clásicas y carreras por etapas ha sido muy constante todo el año y ya es hora de verlo medirse ante los mejores del mundo el cuarto favorito para ganar dauphinez steven kreuzweig del team jumbo visma el holandés de los hombros cuadrados ha estado en acción en sólo tres carreras este año en la que siempre ha sido top 10 además el año pasado se le vio muy sólido tanto en el tour como en la vuelta donde fue quinto y cuarto respectivamente y este año tiene como objetivo principal el tour de francia adam jates es el último de los favoritos de nuestra lista el británico también ha sido muy constante este año con tres triunfos de etapas dos en el world tour y siempre ha dado la pelea en la montaña luego ya hay una larga lista de ciclistas que también pueden aspirar al triunfo final sin embargo como es la tónica para esta carrera su forma física es toda una incógnita porque no se les ha visto en competencia últimamente en el caso de los franceses como román bardés de la g2r o tío pinó del grupama fdj además también está richie port del track segafredo ese richie que parece haber perdido la chispa para figurar en carreras importantes y tom dumoulin del sunweb que vuelve tras su abandono en el giro en cuanto a los colombianos darwin atapuma llega al momento cumbre de su temporada con la opción de ser el ojido para ir al tour y tiene que usar el dauphiné como una plataforma de lanzamiento se debe mostrar combativo y en general es eso mostrarse que le vean sus directores las ganas que tiene de ser protagonista álvaro hodge estará con el de cunin quickstep tendrá al menos dos opciones al sprint y su objetivo será conseguir una victoria o por lo menos estar ahí para disputarla se medirá ante sam bennett el máximo favorito en los sprints nasser bohwani y sonny colbrelli entre otros hernando borges está ante su oportunidad de aportar en grande al equipo es su primera aparición en una prueba de world tour este año e irá en apoyo de jacob fugulsan por último cristian muñoz que ya se ha sentado en ese papel de gregario para su equipo y esta vez su labor será ayudar hasta donde más pueda adan martin recordamos que este año ya hizo parte de la escuadra que ganó el tour de california amigos eso ha sido todo por ahora como siempre les agradecemos su sintonía denle un like a este vídeo compartanlo suscríbanse a nuestro canal y los esperamos en una próxima edición de los podcast de pasión ciclismo muchas gracias